La Escuela de Bellas Artes de la Ilustre Municipalidad de Machala se encuentra realizando desde la semana anterior una exposición de diferentes obras de arte realizadas con material reciclable. Caballitos de mar, una flor, un caballo de paso, un bananero es alguna de las figuras que forman parte de la exposición realizada por dos maestros de la Escuela de Bellas Artes de la Municipalidad en el Parque Central de Machala. Mahomet Dieta manifestó que esta es la oportunidad para crear conciencia en la ciudadanía para que se fomente la cultura del reciclaje. Lo más innovador y lo que está de moda es el reciclaje, como quien hacemos conciencia a la gente que no todo lo que ya no lo utilizamos es desechable, lo podemos reutilizar, podemos hacer una obra de arte, podemos hacer decoración, artesanía, o sea era la idea también de transmitirles a ellos. Se puede trabajar con todo lo desechado. Además también informó cómo obtuvieron los materiales para la creación de estas obras, así como también cuáles son. Fuimos por las recicladoras, vimos lo que necesitábamos, así que muy buenamente nos cedieron, luego hicimos la armazón totalmente de hierro, forrado con esta malla que hacen los corralitos de los pollos, con cinta de embalar, y de ahí sí comenzamos ya a ponerle el caucho de los tubos, de los tubos de llantas, claro para irle ya dando forma de los brazos, de los músculos y todo eso. Y de ahí sí ya definitivamente comenzamos ya a poner el caucho que son de llantas. Ángeli Surieta, otro maestro de bellas artes, manifestó cuál es el objetivo de esta innovadora propuesta de crear una variedad de figuras con materiales reciclables. El objetivo principal que nosotros estamos haciéndolo es con la forma de proyectar la visibilidad de todo, en concientizarlo, más que todo en que el reciclaje es algo factible para crear arte. De igual manera informó que en septiembre se realizaría una nueva exposición. Fueron tres días y tres noches las que se tomaron en realizar todas estas obras. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes del municipio estuvieron en el Parque Juan Montalvo, donde también estuvieron demostrando sus destrezas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.